Vamos a ir ahora a la provincia de Córdoba para ver el desarrollo de la elección en la provincia mediterránea. El informe de nuestra compañera Fabiana Farruz. ¿La gente se está acercando a votar? Sí, por ahora sí, por el momento sí. Está tranquila la mañana, pero sí se están acercando a votar. ¿Y las medidas de sanitización? ¿La gente las cumple? ¿Ustedes qué piden? Sí, las cumplen. Les pedimos que se hincenicen las manos, traen su lapicera. Así que bueno, sí, la gente está cumpliendo con las normas. Muchísimas gracias. Cuéntenos, ¿tiene elegido el candidato? No nos diga quién es. Solo si lo tiene elegido o se va a decidir en el cuarto oscuro. No, no, ya lo tengo elegido, lo he estudiado y lo tengo elegido. Lo tiene elegido. Muy bien, cuéntenos, en cuanto a las medidas de sanitización, ¿trajo alcohol en gel? ¿Cómo va a ser con el sobre? Sí, tengo alcohol en gel y tengo, bueno, estoy en un auto particular, así que también en el auto. ¿Y aquí hace mucho que está esperando? ¿Recién llega? ¿Cómo va la votación? No, va rápido. Hace 10 minutos que estoy, sí, va rápido. ¿Adentro del cuarto oscuro estaban todas las boletas? Sí, estaban todas las boletas. ¿Se decidió rápido? Sí, ya teníamos más o menos que quedaríamos. Ajá, ¿y tuvo que esperar mucho tiempo para la votación? No, no, cinco minutitos. Y adentro del cuarto oscuro, ¿cómo está todo dispuesto con las medidas de sanitización? Sí, sí, todo normal. ¿Hay alcohol en gel? Está todo, está todo disponible. Y con el sobre, ¿cómo hizo? ¿Cómo lo cerró? Bien, normal. ¿Pero usó alcohol en gel o directamente le puso la solapa adentro? No, no, la solapa adentro.